En entrevista al diputado presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Artesanal de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, Sergio Andrés Bello Guerra indicó que aunque la Suprema Corte rechazó las tres consultas sobre salario mínimo digno, bajo el contexto de que afectarán ingresos y egresos de la Federación, se seguirá imputando. Consideró que con 63 pesos diarios no se puede solventar el gasto de una familia, por lo que en el Congreso ya se presentó la desindexación del salario mínimo, así como todo lo que influye como el pago de crédito, seguro social, multas, etc. Desde el momento que nos la rechaza la Suprema Corte de Justicia, nosotros seguimos con nuestro camino. ¿Cuál es ese camino? En primer lugar, se presentó ya una iniciativa en el Congreso en el que se desindexa el salario mínimo de todo lo que tiene en este momento a su alrededor, lo que es el pago de créditos, lo que es el pago del seguro social, las multas, todo lo demás. Esa iniciativa ya está en el Congreso para empezar con el proceso para modificar. Cuando menos se debe de percibir un salario diario de más o menos como 170 pesos. Ahora, no pretendemos de ninguna manera subir de 63 pesos a 170 de un solo plumazo, porque sabemos perfectamente que el hacerlo nos implicaría inflación, implicaría problemas para las empresas y todo. No. Queremos que poco a poco se vaya mejorando esto y que se vaya llegando al punto tal en el que ese salario sea cuando menos el que se perciba por familia. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.